bueno amigos sean bienvenidos a un vídeo más bueno pues acá nos encontramos ya desde buena mañana trabajando acá en casa de doña carmen fresca y ya está bien pensando y están cayendo botitas y bueno pues por ahí está chiqui y mezclando en vivo la batidora que estás haciendo mexicómen? que estás haciendo? que travesuras estás haciendo? bueno entonces el día de hoy estamos ya haciendo casi los últimos ajustes acá en la casa ya con este la nena el señor y yo estamos rellenando acá estamos jalando tierra poco a poco para poder rellenar y este carlos y chiqui están repellando y el otro carlos el otro carlos y el otro muchacho están van a colocar colocar el día de hoy lo que es las costaneras ¿cómo? ¿cómo se hace? la vi que estaba desplazando así despacio pero yo digo que fuerte ¿por qué? ah carlos que así no se hacía que así no se hacía bueno aquí están soldando las costaneras a ver si se va a poder colocar hoy las costaneras porque está está lloviendo está lloviznando y como que se quiere venir el agua miren está nublado y bueno pues el día de hoy no vino Nery pues él acompañó a a Paola hermana de Vivi a una hemodiálisis y se fue desde las 4 de la mañana entonces me quedé un poquito un ratito encargada del grupo además de que los tuve que traer en el camión venía rezando en todo el camino yo y los demás ni en cuenta tranquilo venía yo rezando venía bueno creo que por acá ya me está llamando patróncito cabal me está llamando vamos a ver que va a querer bueno entonces aquí viene ya México con demás monocapa por allá mira chiqui ahí por tus pies ajá porque le va a caer agua ay dios y yo para donde me hago de allí se me fue mi zapato ahí miren como me quedo la mitad llena del lado ya no me llamé este dijo mira chiqui como quien me llama ya no molestes como quien dice no me molestes miren ustedes hoy si ya se vino la bendición del agua miren ahí se miran que está lloviendo ojalá que se puedan poner las costaneras porque como van soldadas y las costaneras a ver si se van a poder poner espero que está lloviendo el agüita no nos quiere dejar hoy es que aquí manejo agua ya es temporal va como temporal vamos si es temporal porque en octubre siempre llueve a mi cumpleaños siempre llueve siempre ya dentro de tres días ajá gracias a dios si gracias a dios usted me regaló otro mi año más de vida es cierto si y a veces solo dios con uno eso es cierto solo dios con uno yo no cuido a uno y yo no cuido a uno y el tío bueno pues entonces miren como por acá casi hacía bastante lodo va pero ya con eso y con el techo ya no se va a hacer mando a ver si alcanza la tierra a usted yo miro que es bastante que hay que rellenar aquí a ver si alcanza pero vemos en dios alcance bueno pues ahí también las nenas nos están ayudando a jalar allá les estaba ayudando yo también a echar a las carretas pero me vine para acá a grabar pues no hay quien grabé ahorita dale pues chiqui dale no hay bien hay agua para salpicar dice para salpicar quiere va una palangana ay chiqui ay chiqui tu puedes chiqui tal vez no va a dar vueltas con todavía jajaja 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 piden cuídense la nena no tiene de fuerza la nena eh ya digo que hoy no vamos a poder poner las costanelas ay llaman otra vez bueno no puedo irme y es que cuesta subir poco a poco cuidado bueno cuidado entre las dos entre las dos porque cuesta creo que pesa más la carreta que la tierra pero bien que pueden pasar vamos a ir a ver allá para que vean como va les voy a mostrar por acá lo que tenemos ya de tierra a ver si terminamos también de de rellenar adentro porque no sé si va a alcanzar la tierra y fondos para mandar otra otra de caminar nada ya no hay ya se acabó uy nene que estás haciendo miren a nene hay Milo el nene rascando juega con con Milo nene con mama bueno esta es la tierra que hay ya aquí la tienen tapada porque si se moja se pone bien dura entonces para acá estábamos llenando con las nenas yo ya le estaba ayudando a llenar las carretas y como comenzó a grabar ya no pudo ajá hasta ya dejé el camión porque no lo pude entrar es que me da miedo entrarlo aquí hay mucho lodo y me da miedo pegarme mucho al cerco ahí nomásito la tira así después te tiras con pala para allá porque como ahí están las costaneras no puede pasar mira hasta donde es el camión ahora pues se lo traía por aquí es que me da miedo entrar aquí para retroceder me da miedo está muy pegado está muy pegado y como va a llover también mejor lo dejo allá ya está bastante espacioso allá si hay bastante espacio quiere llover yo le pido a Dios que no llova a tu abadilla a tu abadilla ojalá que no llova y si no las costaneras no se van a poder poner ajá es cierto miren al nene pues con Milo jugando está divertido miren al nene tremendo le preguntaron las niñas ajá abuela me dijo y no van a echar cemento así me dijo en el corredor bueno pues el dinero ya se acabó ahorita lo único que lo último ya que los 10 de los muchachos pues nery lo está pagando ya ya nery ya lo está poniendo de su bolsa porque ya no alcanzó incluso todavía se ve un poco de material allá y lo va a pagar pero yo le dije yo ayer en el video que yo le pedí a Dios que Dios le tocara el corazón a las personas que mandaron los centavitos que él debe y que Dios le tocara el corazón que la niña me están diciendo que quieren que mucho que esté así en el alrededor su pisito la hija le dije yo a todos modos dice el muchacho que ya no alcanza ya no pero Dios le va a tocar corazón primeramente Dios va a ver alguien de gran corazón lo van a hacer por nosotros así es así me dijo bueno pues hay que esperar va a ver qué pasa esperemos en Dios que sí primero Dios yo le pido a Dios que sí Dios le va a tocar corazón para personas que me manden mi granito de arena por lo que me están diciendo la niña primero Dios y Dios los va a bendecir mucho más todos los que me han hecho me han mandado mi granito de arena Dios los va a bendecir así es yo no puedo hacer nada para ellos pero Dios es cierto Dios nos va bendecir más así es Dios bendice al dador verdad entonces primeramente Dios vamos a ver si logramos recaudar verdad si alguien desea colaborar también entonces muchas bendiciones ahí para todos creo que ahora nos vamos a dejar por acá este video entonces nos vemos adiós Nini nos vemos